Uy, ahí está un remolino en el campo de juego, para que ustedes lo vivan en vivo y directo. Se lo va a comer al árbitro, se lo comió nomás. Vuela algo, vuela una cosa más. Espero que no llegue por acá, que sostiene todo lo que tenemos. Bien, estamos de retorno a través de la deportiva. Uy, ahí está un remolino en el campo de juego, para que ustedes lo vivan en vivo y directo. Se lo va a comer al árbitro, se lo comió nomás. Vuela algo, vuela una cosa más. Espero que no llegue por acá, que sostiene todo lo que tenemos en nuestro lugar. El remolino, primero vez que estoy viendo un remolino en vivo y directo aquí en la deportiva. Esto no era un tornado. Parecía otra cosa, algo cayó Marco Antonio. La puerta, la puerta, la puerta se cerró violentamente. Sí, tenemos, tenemos las imágenes del remolino. Hey, NBC News viewers, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking on that button down here. And click on any of the videos over here to watch the latest interviews, show highlights, and digital exclusives. Thanks for watching.